Te escucho clarísimo. Te escucho clarísimo. Ellos eligieron los servicios AT&T y recibirán el mejor servicio de larga distancia. Te escucho clarísimo. Con la mayor claridad en sus llamadas y la mejor calidad de servicio. Te escucho clarísimo. Recuerde, si no regresa su boleta, se queda con lo mismo. ¿Con lo mismo? Elija y regrese su boleta en los centros de recolección oficial AT&T. Para sentirse cerca.